Por ti, daría lo que fuera, por ti, no quiero estar más lejos de ti, mi vida no es vida sin ti. Por ti, daría lo que fuera, por ti, no quiero estar más lejos de ti, mi vida no es vida sin ti. Y con tragos de alcohol he podido olvidarte, clavaste en mi pensamiento, todavía en las noches extraño tocarte y siento un presentimiento. Tomaré hasta que salga el sol para ir a buscarte luego del arrepentimiento. Tomaré mis maletas, volaré lejos mi rostro cansado y no se ve con té, todo el día tomando tequila. Soy el vagabundo de la esquina, agotado como mi pupila, no he dormido y mi medicina se convirtió en una bebida. Necesito algo para la herida, que confusión causaste en mi vida, princesa dolorida y aburrida. Iré a buscarte al amanecer, que ya se siente sola al parecer. No sé si me quisieras atender y te vuelvo a ser mía al anochecer. Eres una psiquiatría que me lastima. Cuando se me baje la dosis que me anima. Te daré un beso en la frente de despedida. Te dejaré arrepentida y dormida. Y cuando se me baje la dosis que me anima. Te daré un beso en la frente de despedida. Por ti, daría lo que fuera. Por ti, no quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Por ti, daría lo que fuera. Por ti, no quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar. Solo espero que la vida me alcance. Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar. Apiádate de mí, baby, dame un chance. Que fue un estúpido, mi amor, eso lo sé. Más te prometo que no te fallo otra vez. Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed. Ángel, dile que me estoy muriendo si algún día la ves. Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos. Mi boca perdiéndose en su regazo. Y aunque te fuere, se parte en estos lazos. Mi corazón palpita, aunque está hecho pedazos. Por ti, daría lo que fuera. Por ti, no quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Por ti, daría lo que fuera. Por ti, no quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Sin ti, mi vida no es vida sin ti. Siento que muero sin ti. Sin ti, sin ti. Saludos para mi carnal Nampa Básico hasta Colombia. Para la Alca y para toda su gente. Dice, qué rolón. Saludos para Norma. Norma. Eso, Norma. Norma mandó 100 dólares. Ya era como 200. La 473, la Santa Fe Clan. Con las pinches frases sueltas, carnal. Nunca se me va a olvidar de dónde vengo. En las calles fue donde creció este sueño. Somos muestra de los que le pusieron empeño. Vamos en busca de lo que queremos. Nunca se me va a olvidar de dónde vengo. En las calles fue donde creció este sueño. No somos muestra de los que le pusieron empeño. Vamos en busca de lo que queremos. Mira cómo se va el tiempo. Y no me siento contento. Quiero tener mil conciertos. Así que mirá en mi talento. Ahora entiendo y me enfoco. En lo que dijo mi mamá. Mi hermano dice que eres lana. Buscas la fama pues échale ganas. Me impulsa. Pero la vida se abusa. Me usa. Ahorita estoy bien y mañana mal. Es como una montaña rusa. Quiero todo. Por eso siempre me joto. Busco la forma de cambiar mi vida. Evitar caídas y lo malo en mí lo mejoro. Y que miren al barrio como se la viven. Salando por el traco pidiendo un tabaco. No falso el atraco si es como varios sobreviven. Y gracias a Dios nosotros la hemos librado. Yo vuelvo el sueño de aquellos caídos. Tal en esos perdidos que en la historia quedan marcados. Y escucha no pienso irme antes de cumplir. Cada sueño que tengo en esta vida mi homie. Y antes que llegue el día que tenga que partir. Mi nombre por las calles tú vas a oír. Porque desde mucho antes de colgar los guantes. Seguiré como hoy. Vato siempre para adelante. A quien me ha dado la mano sabes no dejo morir. No me olvido de los barrios porque yo vengo de ahí. No quiero una cadena de oro. Y aunque no veas vestirme bien. Una casa para mamá y otra para mi nena. Yo les daré que deje el trabajo mi jefito. En el sillón mirada a mi abuelito. Que no les falte nada. Voy a lograrlo ya lo tengo escrito. Tantos sueños por cumplir. Mil metas alcanzar. La moneda está en el aire. Esto es un juego de azar. Pero no. Pero no. Tan fácil no me voy. Todas mis ganas pondré. Demostraré lo que yo soy. Renderse no está en mi guión. Lo escrito en una canción. Pero si pasar mis horas. Arriba de un avión. Pisar grandes escenarios. Vivir nuevas experiencias. De mi mente borrar. ¿Qué? Todas las carencias. Esto no tiene ciencia. Solo muestro mi esencia. Donde voy pisando. Dejo rastro de mi existencia. Lo que ahora soy. El rap me lo ha dado. Aunque aún nos falta más. Para el sueño dorado. Les voy a contar la manera en que crecí. Mi escuela fue la calle. Hay todo aprendí. Mamá. Lucho por mí. Yo lucho por ser feliz. No me importa dónde sonar. Sino dónde escribir. Me paso las horas pensando si vivo la realidad o no. Que la vida es loca y no vale nada. Como dice la canción. Puedes llamar a enfermedad. A tomar un micrófono. Dejaré de hacer esto hasta que ya no lata el corazón. Y nada se va a comparar a las noches oscuras. Una libreta a mi lado. Bajo la luna. Mis pensamientos se deslizan. Junto a la bruma. Luchando por ese sueño. Aunque la vida es dura. No se me va a olvidar de dónde vengo yo. Yo lugar donde varia gente muere de adicción. Esta es mi adicción. Soy un loco soñador. Y voy a morir en el lugar donde esto empezó. La vida ha sido dura. Y aquí estamos para enfrentarla. Nunca bajamos la guardia. Ni tampoco la mirada. Aquí es todo o nada. Firmes en la jugada. Para que a mi padre y a mi madre. Jamás les falte nada. Venimos desde lo más abajo. Y esta suerte nos ha cuidado. La vida me enseña que si me caigo me levanto. La vida es como un freestyle. Se me va improvisando. Con los pies en la tierra sigo caminando. Nunca se me va a olvidar de dónde vengo. En las calles fue donde creció este sueño. Somos muestra de los que le pusieron empeño. Vamos en busca de lo que queremos. Nunca se me va a olvidar de dónde vengo. En las calles fue donde creció este sueño. Somos muestra de los que le pusieron empeño. No vamos en busca de lo que queremos. No vamos en busca de lo que queremos. Tú, 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 tú te fuiste de aquí. Debo entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer. Yo no lo puedo creer. Pero debo entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer. Por un largo tiempo buscando una explicación negado a la verdad destruyendo mi corazón. ¿Qué hubieras sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable siempre hay una razón. Así es la vida, no se tiene que terminar. Hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta. Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar. Tengo que recuperar. Tengo que tener mi calma. Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo correcto. Ahora entiendo que no es malo buscar un tiempo para el momento. Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento. Lo mejor para los dos es dejarte ir. Todo el dolor se transformó, el frío por dentro quemó, rasgando el pecho y el corazón. Si te sigo queriendo, amarga y triste mi canción, una batalla por tu adiós. Sencillamente se esfumó, brindó en tu recuerdo. Misericordia en mi pena, fechada está mi condena. Y ahora que todo se terminó, me lloro a la luna llena. Me uso calma, se apagó la llama. Se va muriendo mi alma, mi corazón te reclama. Quisiera ser más fuerte, yo no quería perderte, pero así es mi suerte. Quisiera volver a verte y cerca tenerte, con gusto conocerte. Cenizas de este amor, mis lágrimas caen en tu foto. Respiro humo y tomo alcohol, siento el corazón roto. Este dolor me está matando poco a poco. Si tú no vuelves, me voy a volver loco. Lágrimas de mi ser, cuando tu voz se aleja. Debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer, yo no lo puedo creer. Pero debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer, que acabo de perder. Felicidades a todos los autores y compositores, a todos los músicos. ¡Arriba México! Y arriba a la música mexicana, orgullosamente del barrio de la Santa. Un río para mi carnal Panqué, rifando en la guitarra. Para todos los managers, todos los artistas. Los quiero un chingo y gracias a los fans por tenernos aquí. Sin ustedes no fuéramos nada. Muchas gracias. ¡Gracias, Santa Fe! ¡Muchas, muchas felicitaciones! ¡Muchas, muchas felicitaciones! Desde morralamente chueca, somos la mera manteca. Yo soy el docer Juan, salido de la pinche yeca. Relando por guanato, cien por ciento tonal seca. No me para ni la pinche garganta que traigo seca. Una muñeca pa'l muñeco flaco, pero nunca hueco. Todos los que me tiran, me tienen el huevo seco. Sueno en cata, recopeco, pa' arriba, nunca pa' checo. Me abierto puro buen pase, que hasta me parezco al eco. Llego cada movimiento del pinche contrario. La rima que yo tengo no se le guayate a diario. Muchos me tiran, pero no son adversarios. Yo suelto rimas como balas, un sicario. Pum, pum, directo a tu chompa. Suena el pajo, pum, pum, rebotan las compas. Yo ya no les marco, me las consigo un compa. No me cague el palo, que le revientan la troca. Debo hacerme, no nada más que saber mi nombre. No me ubicarme, no nada más porque sepa dónde hablarme. La neta cualquiera, yo destinto sus rayos. Son de mis dientes para afuera, pero bueno. Aquí está el más odiado de Tampuerco. Quiere fumar conmigo y lo dejamos para luego. Ya estoy más desconfiado por gente como ustedes. Se ve enfermando el chorro porque quiere lo que tienes. Unas quieren que hasta que los empedes. Hasta fotito pa' publicar en sus redes. Otros usan gafas porque la escala que brille. Casi ya ni salgo que la envidia me persigue. Me quedé ese borracho para que todo me cuadre. Hay algo que me hace que de la cama me pare. Un día yo le dije a mi padre y a mi padre. Que el de aquí tuvieron veces porque todos los padres. Problemas con la policía, es un infierno de noche y de día. El vecindario está caliente y la noche está fría. Mercancía se mueve en la yeca así como mis rolas. Ojos rojos, boca seca, yo no la busco. Vienen sola, envuelta en una sábana. Te prendo y me relajo. Cada que estoy contigo siento como que viajo. De hierba traigo guajo, estamos volando bajo. Moriré de guerrero, no le corro, no me rajo. Cuando quieras, gailé, tú ya sabes dónde. Vamos para el baile, esta noche en mi bloque. Somos de la calle, pa' que no me propoje. Y si nada me debe, entonces pa' qué se esconde. Crecí en Santa Fe, con mi barrio hasta la tumba. La pistola retumba en el callejón que no alumbra. Hip Hop en mi ADN, a mí nadie me tumba. Le pedí al de arriba que de la muerte me cubra. Mi madre a mi fotografía le prende una vela. Yo quiero más dinero y que no vuelva a faltar cena. Nunca camino solo, siempre ando con cautela. Tengo humo en los pulmones y música en mis venas. Somos la santa carnal. Es el chetillo, se allá la va. Si la rolo con olor por todo el callejón. Si siente algún temor, nada más. Bien chitón, si las sirenas cantan. Yo no bajo el guamón. Estrucha con el ponedero cuidándose del blacón. Si la rolo con olor por todo el callejón. Si siente algún temor, nada más. Bien chitón, si las sirenas cantan. Yo no bajo el guamón. Estrucha con el ponedero cuidándose del blacón. Me dicen que yo no puedo fumar. Que anda la chota y me van a atorar. Pero me vale verga, voy a fumar. Porque la vida se hizo pa' disfrutar. Saca canal y vamos a forjar. Yo los invito, vamos a volar. Si viene la chota aquí no pasa nada. Yo le brinco y los mando a la chingada. En el pinche barrio estamos bien buscados. Porque siempre andábamos bien fumigados. Aquí en el bachón y el tiro del tracón. Con la Santa Fe Clan, desde Nuevo León. Andan de cagapalo, dale, no quieren que prenda el gallo. En el barrio no tachan de marihuana. Nos miran con miedo porque somos malos. Todo tumbado y rapado del coco, pero como quiera le sigo de loco. Todo tumbado y rapado del coco, pero como quiera le sigo de loco. Nadie se va a comparar con esta vida que suelo llevar. Abro mis alas pa' poder volar. Vivo en sueños hecho realidad. Corriendo entre callejones de placón. Llevo hasta el suelo, tumba el pantalón. Ojos bien rojos, aquí en Nuevo León. Sube al bajo, retumba el cantón. Si viene la placa, aquí me voy a rifar. Yo brinco aquí por los míos y nadie nos va a parar. Saco el zigzag para olvidar. Vuelo en yeppac, uso es navac. Saca la chora para fumar. El tiempo muy lento se va. Tira el placón, también rocón. Viene la cura, llego el descontrol. Anda cabrón, nada machitón. Por mi barrio te manda el panteón. La Metroplex, la Santa Fe. Aquí no entra la ley. La vivo grey, no soy 66. Amo mi vida, me gusta aprender. Se escuchan torretas en mis banquetas. Yo la forjo y la rolo a la derecha. Si nos ponen dedo me vale verga. Asustados por mi bandera. A mí nadie me para, yo sigo prendiendo pipa. No le juego al bravo que la razón está prendida. Siempre alterado, bien demagrao. Con los ojos y el tramo bien tumbado. Donde quiera el respeto bien ganado. Le guido los cocos y ando bien fumado. Se ando tatuado y pelón. Malo no soy, nada más tranquilo. Porque si la caga se prende mi santa con nuevo león. Si me ves en el callejón, otra vez quemando el glom. La fumo porque es vitamina THC que ocupa mi pulmón. Sigo con mis perros, todos delguero. Nadie se abre cuando caen los cuerpos. Pues es mi terreno, que pues culero. Bienvenidos al infierno. Bienvenidos al arruero. Con olor por todo el callejón. Si siente algún temor. Nada más. Bien chidón. Si las sirenas cantan. Yo no bajo el guamón. Estrucha con el ponededo cuidándose del blacón. Y la rolo con olor por todo el callejón. Si siente algún temor. Nada más. Bien chidón. Si las sirenas cantan. Yo no bajo el guamón. Estrucha con el ponededo cuidándose del blacón. 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 Así voy a hacer, yo quito fumar y el beso bebé Me pudo ganar ya no puedo perder, yo me pudo ganar ya no puedo ganar Otro poema, otro problema, no se crema Intoxicados, mi sistema, no nos da la semana Y me lo sobramos siendo mi cadena, música de mano en la cocina buena Y se creó en la penanquía más buena, y un reloj de azul de la sirena Me pido en la zona por la calle, y los perros, y los criminales Sé para acá, para que se desvane, que siempre te cortes y más te sale No te copales, sé por qué calles, tengo prendidos con mis canales Somos tranquilos, pero no le gales, somos bien locos, somos regales Al igual no puedo dar desde el cerro, los putos que busquen que es mi dinero No soy un patonero, en la realidad me muero, la vida loca de mí me vacío Hoy yo, y no cambiaré, al cambio en mi timón y al lo que es mi opinión Hoy yo, y no cambiaré, al cambio en mi timón y al lo que es mi opinión Es muy bien que la lucha con la muerte estaré En la calle estoy en ella moriré La ropa de la regla, la ropa de suerte cerró Siempre estamos de anillo, bien pensado para el hieto Nunca vamos a Dios, el concierto es otro blog Y el rapido de mi perro no pido verlo El pantalón bien aguado, como chupado, lobo asustado Y para tanta, bien descalmado Todo este reino está bien controlado El tierra es ángel, cuando el corazón se casaré Toda la sierva que tengo me la fumaré Buena yo bajo, en el barrio yo te guiré No cambiaré, así soy, así me moriré Maribuana hay más tequila La ropa de la esposa anda va a pagar la fila Pero maribuana, maribuana hay más tequila La ropa de la esposa anda va a pagar la fila Y este ruido de Monterrey El barrio salió para todas las colonias de Monterrey Y todos los barrios guapos Así soy yo, si no cambiaré Pasando el último día en lo que yo cuidaré Cuando yo temprano contigo estaré En la calle soy, siempre irá moriré Así soy yo, si no cambiaré Con un jefe no lo que es mío cuidaré De muy bien que algún día con la muerte estaré En la calle soy, siempre irá moriré Y de la calle soy, siempre iré Les doy a las que tienen más tequila Y a la calle soy, siempre irá moriré Y de la calle sea, siempre irá moriré Y de la calle sé, siempre irá moriré Y de la calle ¡Gracias! 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 Para meterse al juego, se ocupa mucho juego, quiere ganar dinero, arriba hacia el terreno Juntando con accesorios, cuidando el territorio, yo pago el escritorio, el mascador aquí soy yo Juntando con laboratorio, para hacer el territorio, yo pago el escritorio, el mascador aquí soy yo Juntando con duros en portados, talibre de impuenta, las camionetas llevan ya un puro de traje A tocar a la que me diga de la calabueta, el que se acerca con la gente a mi me va de ver Juntando con el ruido del vecino, yo no estoy creciendo más que el oro de la dejo De la bocina de la rora del camino, arriba de la norte, como por el camino El abandonado conectado, mexicanos y colombianos, por mis padres americanos El abandonado conectado, mexicanos y colombianos, suena los rayos, todos entrenan yo Los gobiernos, tocamos la calle de dinero, y para hacer un toque, los bajos del canto Juntando con el suelo, el fruto porrón porrón Juntando con accesorios, cuidando el territorio, yo pago el escritorio, el mascador aquí soy yo El colaboratorio, para hacer un toque, los dibujos del escritorio, el mascador aquí soy yo Una pelota, que tiene bronca, loca, la vida es corta, me conmigo en la toca, me conmigo en la toca Juntando con los radicos, con mi flota, andan buscando, me van a encontrar Por el malecón que cae, está el genial, feliz en el ideal, fue el juego principal Tanto que quiera, van a drogas, mujeres y dinero, no me conmigo de los traicioneros Soy bandolero, soy un perro que ya quiero, me cuento con muchos hijos, siempre tengo lo que quiero Juntando con el suelo, fumando marihuana, una carguana, tequila y caigas Tenemos todo el poder que te aliviana, me cuido en la ciudad de Guadalupe Juntando con accesorios, cuidando el territorio, a ver el escritorio, el mascador aquí soy yo Y soy el más afortunado por tener conmigo un amor Una mujer tan hermosa a mi lado Estoy completamente enamorado Yo no puedo dejar de pensarte vivo ilusionado Yo contigo me quiero quedar toda la eternidad Yo contigo me quiero quedar toda la eternidad Yo contigo me quiero escapar lejos de la ciudad Y soy el más afortunado por tener conmigo una mujer tan hermosa a mi lado Estoy completamente enamorado Estoy completamente enamorado Yo no puedo dejar de pensarte vivo ilusionado Yo contigo me quiero quedar toda la eternidad Yo contigo me quiero escapar lejos de la ciudad Yo contigo me quiero escapar lejos de la ciudad Yo contigo me quiero quedar toda la eternidad Yo contigo me quiero escapar lejos de la ciudad Yo contigo me quiero escapar lejos de la ciudad Yo contigo me quiero escapar lejos de la ciudad Yo contigo me quiero escapar lejos de la ciudad Yo contigo me quiero escapar lejos de la ciudad Me dice la gente soy un loco por fumar Pero yo los tiro a leonas y me gusta andar Y mientras tenga pulmones yo no bajo la balsa Tumbado de los pantalones y la camisa guanga Saca canal vamos a fumar a disfrutar y a olvidar Llego atrás haciendo relaj Mujeres drogas y amo rapear Nadie me va a paniquear en la vida por eso le sigo padela Y mientras me lata el cora yo le sigo con esta condena Mi vida loca prendo la roca si ya no hay nada me pongo mona Si Dios perdona a esta persona por andar matando ya la chora Yo no cambiare sigo siendo el mismo El mismo loquillo desde viendo rio con mi santa fe Dando de que hablar solo camino por ahí Escucho los perros ladrar y aquí le sigo nada Me para loco en mi vecindario Desaparecen los focos cucarachas son las choras que yo Tengo clavadas tengo espada tengo balas Y aquí se mueve la taca un saludo pa los compas que la andan cotorreando Con el chillon y el Chris andamos volando bajo Andamos volando bajo Vida de loco pues en mi barrio hay finanza y no cae el placón Soy loco John le quemo en blon sin un activo pa' andar bien avión Dicen que no tengo naches es porque traigo abajo el pantalón Perdí el amor parece que no tengo corazón Es que prefiero siempre andar con mis carnales y vivirla de fiesto No voy a cambiar de beso ni loco Jejita si es la vida de nosotros No quiero plata ni quiero oro Yo lo que quiero es otro pinche porro Unos malvoros si cae la placa yo no corro Directo del barrio pa' todos los locos Somos los buenos de la santa los que cargamos los ojos bien rojos A veces siento que la vida no tiene sentido Prendo la laira y todos los problemas olvido Luego escribo soy el vato que escribe lo que ha vivido Aunque sea reconocido nada me cambia sigo siendo el mismo pa' Por todos mis perros que no van a cambiar Papaleo cabe memo Cesar va por mi Santa Fe Clan De seguida valiendo verga la vida no voy a cambiar De seguida valiendo verga la vida no voy a cambiar Traigo el cuerpo intoxicado desde ayer Con unas reinas andamos siempre al cien Que pues quieres que cambie ya no puede ser Ando en la yeca en la colonia Santa Fe Aquí en mi barrio compa se vive vida loca Aquí en la santa está zapada mi flota Quiero quemarle más, más y más Mi vida está más para allá que más para acá Aquí en mi barrio compa se vive vida loca Aquí en la santa está zapada mi flota Quiero quemarle más, más y más Mi vida está más para allá que más que acá Aquí en mi barrio compa se vive vida loca Aquí en la santa está zapada mi flota Quiero quemarle más, más y más Mi vida está más para allá que más para acá Aquí en mi barrio compa se vive vida loca Aquí en la santa está zapada mi flota Quiero quemarle más, más y más Mi vida está más para allá que más para acá Quiero quemarle más, más y más Loca, loca, fumando mota, ni sapo se nota Guida, loca, el humo flota, el dedo a la chota Yo vivo mi vida, loca, fumando mota, ni sapo se nota Se aporta la tumba, calles en penumbra, frías como acundra Aquí se acostumbra a partir de la pierda, y solo recuerda, Diosito lo aprueba Se aporta la tumba, calles en penumbra, frías como acundra Aquí se acostumbra a partir de la pierda, y solo recuerda, Diosito lo aprueba En la mierda Canto pa' mi gente, pa' mi Dios y pa' los santos, evito la muerte, por eso no creo en espantos Tigres me protegen como a Tyson, las bebecitas dicen que tengo el flow más malandro Abre que los puños fuertes, que toco salir a pegar por toda mi gente Si ya lo perdí, todo quemas a la muerte, es un chojete, es tal vez vete Que esta pelea solo es ni algo a salir amante Hey, started from the bottom, now we hear, como dice Drake Engañen al público, aquí sabemos que son fake Represento el combo que está fuera de la ley Antes de ser de Perú, usaba spray, como mi camón Mi madre, si dejo que otra vez me pisen Porque ya traigo dos huevotes, pa' que me los dicen Oh, cállense, vale verga lo que dicen Ah, van a sentir el dolor de mis cicatrices Antes estaba confundido, un poco triste y aturdido Pero ahora sí ya siento que despierto Voy a darles un merecido, aprovechar que sigo vivo Voy a hablar por todos los que ya están muertos Soy del gueto donde el respeto es oro en bruto Pero que van a saber de eso todos estos putos Prendo un canuto y la pista la destrozo en mis nutos Shorty, hey, 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 el causante de tu luto Astuto perro de guerra, por eso busco a las perras Soy amante del buen vivo y de los culos de mi tierra Fanático del humo verde y el polvo blanco Putas en mi cama y billetes dentro del banco Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota Yo vivo mi vida loca, fumando mota Mi suco se nota Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota Yo vivo mi vida loca, fumando mota Mi suco se nota Si no traes nada, yo estoy firme con mi clan Lo hago porque se me da afuera, suena puro black Sigo con el mismo plan, ajuntan pero no le dan En la calle soy un crack, vamos a ver como nos va Traergo con gente inteligente pa' que lo sepa Que pa' sos conmigo, no sé, meta, neta Estamos bien sechos de la maceta Vendo con puros pelones en la camioneta Checa, que Dios que me envidian, que Dios los bendiga Yo vivo tranquilo, pero el de arriba castiga El policía me vigila cuando ando bien pila A mi me respeta, llévatela tranquila Te lo toque, no me prometes, que no me vas a aguantar cuando me aloje Voy por el bloque, como te hijama, homie Pero no pierdo el enfoque, que Dios en bronce Y que mis soldados brincan sin pensar en el corque Con chiste, pues chicos, mejor que voy Ya ven esa primera ronda Caigo, pelaré por repica Hasta que la vida ya no me responda Mis propias reglas y mis normas Cayéndome a coñazo, hasta con mi propia sombra Siempre preparado, tiempo es la inesperado De esos que te voltean en público y en jurado En el último minuto de una fea me salvajo Hasta ahora sí que invicto y todavía no me han tumbado La juventud es corta y la vejez que larga Se ponía en la derrota, debe ser una vaina marca Podría haber sido un tipo de esos camisados mangas Pero si llego a viejo no soportaría la carga Recuerdo que una vez cuando estaba en el liceo Si un manual de vida te devegan cuando leo Hablaba de grato a mi luego conseguí un empleo Pero la parte donde soy feliz nunca la veo Vida loca, el humo flota El dedo a la chota Yo vivo mi vida loca Fumando mota, mi supo se nota Vida loca, el humo flota El dedo a la chota Yo vivo mi vida loca Fumando mota, mi supo se nota We click on yes Fumando mota, mi supo se nota Me tomó de la mano y me acarició Y ahora voy tras su huella El miedo a ti desapareció Me iré con ella Mis heridas acarició Botella tras botella El dolor ya desapareció Tus lunares son como estrellas Déjate canto mientras me besas Bajo la luna llena mientras cantan la sirena Tus ojos están llenos de tristeza Solo quería salir de la pobreza Camina solitaria por el barrio Otro velorio, otro rosario Tú eres mala y yo soy malo Por eso nos llevamos y nos tocamos Tú y yo somos una coincidencia Caminas conmigo en la misma frecuencia En estado de emergencia Perdiendo la paciencia Siento tu presencia Tú eres mi anestesia Este dolor que me está matando Donde quedó Donde quedó mi suerte Siento que me ha abandonado Ella es muy fría Que me tiene congelado No llegaré a dormir Porque esta noche me iré con ella Me tomó de la mano y me acarició Y ahora voy tras su huella El miedo a ti desapareció Me iré con ella Mis heridas acarició Botella tras botella El dolor ya desapareció Tus lunares son como estrellas Déjate canto mientras me besas Bajo la luna llena mientras cantan las sirenas Tus ojos están llenos de tristeza Solo quería salir de la pobreza Camina solitaria por el barrio Otro velorio Otro rosario Tú eres mala y yo soy malo Por eso nos llevamos y nos tocamos Tú y yo somos una coincidencia Caminas conmigo en la misma frecuencia En estado de emergencia Perdiendo la paciencia Siento tu presencia Tú eres mi anestesia Este dolor que me está matando Donde quedó mi suerte Siento que me ha abandonado Ella es muy fría que me tiene congelado No llegaré a dormir porque Esta noche me iré con ella Me tomó de la mano y me acarició Y ahora voy tras su huella El miedo a ti desapareció Me iré con ella Mis heridas acarició Botella tras botella El dolor ya desapareció Ignatiendo la symptoms Vor Boltella ¡Bien! Va a necessarily ser enen Oh No voy Tengo Tengo Potella AtlMM ALIME Surge T T T etah Bay Pinn Pinn Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sin ti, mi vida no es vida sin ti. Siento que muero sin ti, sin ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con gusto. Ya sé, ya sé. Gracias por ver el video. Gracias. Las sirenas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. Y Gracias. Y Gracias. Y Gracias. 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 Y Gracias. Y Gracias. 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 Si Ajá. Ando. No. 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 Para meterse al juego, se ocupa muchos huevos, y viene ganando el dinero, arriba hacia el terreno. Volando con accesorios, volando en el territorio, el pago en el escritorio, el mascador aquí soy yo. Vengo la oratoria, para hacer el portorio, el pago en el escritorio, el mascador aquí soy yo. Vengo la oratoria, para hacer el portorio, el mascador aquí soy yo. Vengo la oratoria, para hacer el portorio, el pago en el escritorio, el pago en el escritorio, el mascador aquí soy yo. Vengo la oratoria, para hacer el portorio, el mascador aquí soy yo. Vengo la oratoria, secine y broncas, loca la vida es corta, Ducame la estroja, vencosa tú te notas, buscad a con lo son, lo radico con mi chotana. Y si me andan buscándome, van a encontrar, vuélvale conmigo en calle, está el que viva, que dice en el día, fue el peor principal, cuando te viva el mal. Malandro las mujeres y mi hierro, no me convivo de los traicioneros, pero en andonero soy un perro melleguero, me cuanta con muchos hilos, siempre tengo lo que quiero. Cantando la alma, fumando marihuana, una caruana, tequila y cainas, tenemos todo el poder que te aliviana, me cuida y la cita viva en Guadalupe. Cantando el accesorio, cuidándote del toro, amérezco el toro, el más cabona, aquí soy yo. Me colabora el toro, amérezco el toro, amérezco el toro, el más cabona, aquí soy yo. Compárate, un aplauso para él, por favor. Y soy el más afortunado, por tener conmigo una mujer tan hermosa a mi lado. Estoy completamente enamorado, estoy completamente enamorado, yo no puedo dejar de pensarte, vivo ilusionado. Yo contigo me quiero quedar toda la eternidad, yo contigo me quiero escapar lejos de la ciudad. Yo contigo me quiero escapar lejos de la ciudad. Y soy el más afortunado, por tener conmigo una mujer tan hermosa a mi lado. Estoy completamente enamorado, yo no puedo dejar de pensarte, vivo ilusionado. Yo contigo me quiero escapar lejos de la ciudad. Yo contigo me quiero escapar lejos de la ciudad. Yo contigo me quiero escapar lejos de la ciudad. Yo contigo me quiero escapar lejos de la ciudad. Y soy el más afortunado, por tener conmigo una mujer tan hermosa a mi lado. La familia y Santa Carnal La 473 Ángel Quesada en el micrófono El pinche chato Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca Aquí en la santa está zafada mi flota Quiero quemarle más, más y más Mi vida está más para allá que más para acá Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca Aquí en la santa está zafada mi flota Quiero quemarle más, más y más Mi vida está más para allá que más para acá Me dice la gente, soy un loco por fumar Pero yo los tiro a leonas y me gusta jangar Y mientras tenga pulmones yo no bajo la balsa Tumbado de los pantalones y la camisa huanga Saca canal, vamos a fumar, a disfrutar y olvidar Tiempo atrás, ando reláx, mujeres, drogas y amor a fiar Nadie me va a paniquear en la vida, por eso le sigo padella Y mientras me lata el cora yo le sigo con esta condena Mi vida loca, prendo la roca, si ya no hay nada me pongo mona Si Dios perdona a esta persona por andar matando ya la chora Yo no cambiaré, sigo siendo el mismo El mismo loquillo desde bien morrí Yo con mi santa fe dando de que hablar Solo camino por ahí, escucho los perros ladrar Y aquí les digo nada, me para loco En mi vecindario desaparecen los focos Cucarachas son las choras que yo Tengo clavadas, tengo espada, tengo balas Aquí se mueve la tranca Un saludo pa' los compas que la andan cotorreando Con el chillón y el tris Andamos volando bajo Andamos volando bajo Vida de loco, pues en mi barrio hay finanzas y no cae el placón Soy locochón, le quemo a un blon Sin un activo pa' andar bien avión Dicen que no tengo naches, es porque traigo abajo el pantalón Perdí el amor, parece que no tengo corazón Es que prefiero siempre andar con mis carnales Y vivirla de fiesto, no voy a cambiar Eso ni loco, jefita, si es la vida de nosotros No quiero plata, ni quiero oro Yo lo que quiero es otro pinche porro Unos malvoros, si cae la placa Yo no corro, directo del barrio pa' todos los locos Somos los buenos de la santa Los que cargamos los ojos bien rojos A veces siento que la vida no tiene sentido Prendo la laira y todos los problemas olvido Luego escribo, soy el vato que escribe lo que ha vivido Aunque se ha reconocido, nada me cambia Sigo siendo el mismo pa' Por todos mis perros que no van a cambiar Papaleo, cabe memos, César, va por mi Santa Fe clan De seguida valiendo verga, la vida no voy a cambiar De seguida valiendo verga, la vida no voy a cambiar Traigo el cuerpo intoxicado desde ayer Con unas reinas andamos siempre al cien ¿Qué pues quieres que cambie? Ya no puede ser Ando en la yeca, en la colonia Santa Fe Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca Aquí en la santa está zapada mi flota Quiero quemarle más, más y más Mi vida está más para allá que más para acá Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca Aquí en la santa está zapada mi flota Quiero quemarle más, más y más Mi vida está más para allá que más para acá Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca Aquí en la santa está zapada mi flota Quiero quemarle más, más y más Mi vida está más para allá que más para acá Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca Aquí en la santa está zapada mi flota Quiero quemarle más, más y más Mi vida está más para allá que más para acá Vida loca, el humo flota Llego a la chota, no vivo mi vida loca Fumando mota, ni saco se nota Vida loca, el humo flota Llego a la chota, no vivo mi vida loca Fumando mota, ni saco se nota Soportan las tumbas, calles en penumbra Frías como tundra, aquí se acostumbra Ir de la mierda, y solo recuerda Diosito lo aprueba Soportan las tumbas, calles en penumbra Frías como tundra, aquí se acostumbra Vivir de la mierda, y solo recuerda Diosito lo aprueba En la mierda Canto pa' mi gente, pa' mi Dios y pa' los santos Evito la muerte, por eso no creo en espantos Tigres me protegen como a Tyson Las bebecitas dicen que tengo el flow más malandro Abre que los puños fuertes, me tocó salir a pelear por toda mi gente Si ya no perdí todo, ¿qué más da la muerte? Escucho gente, no es tal vez vete Que esta pelea solo es ni algo a salir amante Hey Started from the bottom, now we hear Como dice Drake Engañen al público, aquí sabemos que son fake Represento el combo que está fuera de la ley Antes de ser de Perú usaba spray como mis cabones Si no hay madre, si dejo que otra vez me pisen Porque ya traigo los huevotes pa' que me los dicen Si, cállense, vale verga lo que dicen Ah, van a sentir el dolor de mis cicatrices Antes estaba confundido, un poco triste y aturdido Pero ahora sí ya siento que despierto Voy a darle su merecido, aprovechar que sigo vivo Voy a hablar por todos los que ya están muertos Soy del gueto donde el respeto es oro en bruto ¿Pero qué van a saber de eso todos estos putos? Preto un canuto y la pista la destrozo en minutos Shorty A.K.A., el causante de tus lutos Astutos perros de guerra, por eso busco a las perras Soy amante del buen vivo y de los culos de mi tierra Fanático del humo verde y el polvo blanco Juntas en mí están mis billetes dentro del banco Vida loca, el humo flota y vengo a la chota Yo vivo mi vida loca, fumando mota y mi supo se nota Vida loca, el humo flota y vengo a la chota Yo vivo mi vida loca, fumando mota y mi supo se nota Si no trae nada, yo estoy firme con mi clan Lo hago porque se me da, fuera suena puro black Sigo con el mismo plan, apuntan pero no le dan En la calle soy un crack, vamos a ver cómo nos va Traergo con gente inteligente pa' que lo sepa Que paso conmigo, no se, meta, neta Estamos bien saipos de la maceta Mundo con furos pelones en la camioneta Checa, que Dios que me envidian, que Dios los bendiga Yo vivo tranquilo, pero el de arriba castiga El policía me vigila cuando ando bien pila A mi me respeta, llévatela tranquila Te lo toque, no recuerdo ver que no me vas a aguantar cuando me aloje Voy por el bloque con tu difama, homie, pero no pierdo el enfoque Que si no se bronquen, que los soldados brincan sin pensar es porque Con sus depósitos mejor te voy Muy bueno Y apenas es primera ronda Y caigo, pelaré por repica Hasta que la vida ya no me responda Mis propios reglas y mis normas Cayendo mi acuñazo hasta con mi propia sombra Siempre preparado, junto online inesperado De esos que te voltean el público y el jurado El último minuto de una fea me he salvado Hasta ahora sigo invicto y todavía no me han tumbado La juventud es gorda y la veje que larga Se ponían la derrota, debes de una vaina marca Podría haber sido un tipo de su camisa con manca Pero si llego a viejo no soportaría la carga Recuerdo que una vez cuando estaba en el liceo Puse un manual de vida que de vegan cuando leo Hablaba de grato a mi y luego conseguí un empleo Pero la parte donde soy feliz nunca la veo Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota Vivo mi vida loca, fumando mota, ni supo se nota Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota Vivo mi vida loca, fumando mota, ni supo se nota Rhythmic protest Rhythmic protest con ella, me tomó de la mano y me acarició, y ahora voy tras su huella, el miedo a ti desapareció, me iré con ella, mis heridas acarició, botella tras botella, el dolor ya desapareció, tus lunares son como estrellas, déjate canto mientras me besas, bajo la luna llena mientras cantan las sirenas, tus ojos están llenos de tristeza, solo quería salir de la pobreza, camina solitaria por el barrio, otro velorio, otro rosario, tú eres mala y yo soy malo, por eso nos llevamos y nos tocamos, tú y yo somos una coincidencia, caminas conmigo en la misma frecuencia, en estado de emergencia, perdiendo la paciencia, siento tu presencia, tú eres mi anestesia, este dolor que me está matando, donde quedó mi suerte siento que me ha abandonado, ella es muy fría que me tiene congelado, no llegaré a dormir porque esta noche me iré con ella, me tomo de la mano y me acarició, y ahora voy tras su huella, el miedo a ti desapareció, me iré con ella, mis heridas acarició, botella atrás botella, el dolor ya desapareció, tus lunares son como estrellas, déjate canto mientras me besas, bajo la luna llena mientras cantan las sirenas, tus ojos están llenos de tristeza, solo quería salir de la pobreza, camina solitaria por el barrio, otro velorio, otro rosario, tú eres mala y yo soy malo, por eso nos llevamos y nos tocamos, tú y yo somos una coincidencia, caminas conmigo en la misma frecuencia, en estado de emergencia, perdiendo la paciencia, siento tu presencia, tú eres mi anestesia, este dolor que me está matando, donde quedó mi suerte, siento que me ha abandonado, ella es muy fría que me tiene congelado, no llegaré a dormir porque esta noche me iré con ella, me tomo de la mano y me acarició, y ahora voy tras su huella, el miedo a ti desapareció, me iré con ella, mis heridas acarició, botella tras botella, el dolor ya desapareció, oh 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 Buen día Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.